Este lugar tan celuloide, tan fábrica de sueños, tan luces, cámaras y acción, es la sede de la Academia de Cine. Os vamos a contar el nacimiento de la Academia de Cine como si fuera una película. Secuencia 1, Interior Día, Restaurante Opazo de Madrid. El productor Alfredo Matas convoca a un grupo de personalidades del cine español. Luis García Berlanga, Carlos Saura, José Sagristán, Charo López, el montador Pablo González del Amor, el músico José Nieto y muchos más. De esta reunión de amigotes surge una asociación avalada por las firmas de 87 profesionales del cine español. Secuencia 2, Interior Día, Rueda de Prensa. Ha pasado un año y la Academia de Cine se presenta ante la opinión pública. Quieren conservar y difundir el patrimonio cinematográfico español, promocionar el cine y crear unos premios. Los premios Goya. El cine español nació en 1897 con la película Riña en un café de Fructuoso Gelabert. Nuestra primera película sonora fue El misterio de la Puerta del Sol de Francisco Elías Riquelme. Nuestro primer éxito internacional fue La aldea maldita de Florian Rey que arrasó en París. También se estrenó en París y al mismo tiempo Un perro andaluz, la impresionante película surrealista de Buñuel y Dalí. Marcelino Panivino fue la primera película española en recibir un premio internacional, El oso de plata, en el Festival de Berlín. Poco después surgió el trío de talentos del cine español. Nuestro BBA, Bardem, Berlanga y Azcona. Nuestro guionista favorito. ¡Amén! Luego llegó Volver a empezar de José Luis Garci. Primer Oscar a una película española. Y la explosión del cine español con Fernando Trueva. Pedro Almodóvar. Alex de la Iglesia. Pilar Ramiro. Gracia Queregeta. Santiago Segura. Alejandro Amenada. Isabel Coiset. Isiar Boyain. Daniel Monzón. Juan Antonio Bayona. Y tantos profesionales que se dejan la piel día a día para hacer buen cine español. ¡Va por vosotros! ¡Va por vosotros!